¿Qué es la unidad ganadera más antigua que tenemos en seguimiento en el INTA? La información que siempre tenemos es verificar posibles innovaciones. Hay varias para comentar, pero en este momento una de ellas se tiene que ver con estudios en el manejo de parásitos en nuestros rodeos. Los parásitos gastrointestinales son una de las enfermedades que más pérdidas producen en los sistemas pastoriles. El control de estas parasitosis siempre se llevó a cabo con tratamientos antiparasitarios, pero en los últimos años la resistencia de los parásitos a los antiparasitarios generó nuevas inquietudes en el control, en el tipo del control. Así que hemos tenido que desarrollar nuevas estrategias y una de ellas es la selección de líneas de animales resistentes a los parásitos. En este sentido, el INTABA cárcel realizó una carta acuerdo con la cabaña Flores Chicas, donde vamos a trabajar con los hijos de toros seleccionados por resistencia a parásitos y los vamos a evaluar sobre estos sistemas pastoriles. Para ello vamos a evaluar los animales, los terneros nacidos en la Reserva 6, mediante HPG, que es el conteo de huevos por gramo de materia fecal, en forma mensual hasta que lleguen a un conteo que sea necesario hacer el tratamiento. Esos HPG van a ser contrastados con los HPG de los terneros propios de la Reserva. El INTA nos puede dar una pata de la eficiencia funcional, que es la resistencia a parásitos, a parásitos gastrointestinales, que actualmente se está convirtiendo en un problema serio debido a la resistencia a los antiparasitarios y a la no aparición de drogas nuevas. Queremos comprobar lo que venimos seleccionando en nuestro establecimiento y chequear que pase lo mismo por gente capacitada en la Reserva 6 del INTA de acá de Balcarce. Este es uno de los primeros trabajos que estamos realizando en este sentido de evaluar animales o líneas genéticas resistentes a parásitos como una forma de estrategia para el control de los parasitosis, sobre todo en el contexto de la resistencia antihelmítica. Estamos en pleno trabajo, hemos inseminado el año pasado unas 100 vacas del módulo demostrativo. En este momento estamos en plena aparición, llevamos 15 días, ya tenemos más o menos el 70% del rodeo parido y bueno, estamos en el inicio de la experiencia.